Las ciudades más avanzadas aplican las nuevas tecnologías para gestionar los recursos y servicios de manera más eficiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y convirtiéndose en ciudades inteligentes. Dubai. Actualmente trabaja en su proyecto de ciudad inteligente para hacerla más eficiente y accesible. Se están integrando a este proyecto los sistemas de transporte, energía, sanidad o educación, y sus habitantes podrán acceder a todos estos servicios a través de una tarjeta única. Allí se celebran distintos eventos relacionados con innovaciones en tecnología y se están construyendo edificios que incorporan los últimos avances. Actualmente se están instalando palmeras inteligentes que utilizan la energía solar para recargar dispositivos de usuarios, proporcionar acceso libre a internet y ofrecer información sobre la ciudad. Hong Kong. El gobierno financia proyectos de ciencia y tecnología con millones de dólares para fomentar la innovación. Sus políticas le han ayudado a convertirse en una de las ciudades más futuristas del mundo y cuenta con una velocidad de internet de las más altas de Asia. La mayoría de instituciones ya usan la biometría y en muchas oficinas y escuelas el acceso se realiza a través de sistemas de reconocimiento de huellas dactilares. También es una de las pocas ciudades con restaurantes atendidos por robots. Singapur. Está considerada como una ciudad-estado y lidera la revolución tecnológica con una de las mejores gamas del mundo de servicios online y herramientas de participación electrónica. En la ciudad se encuentran importantes centros de investigación y desarrollo de compañías como HP, IBM o Microsoft. Singapur tiene el mayor índice de conexiones a banda ancha móvil del mundo y dispone de acceso libre a internet. Su sistema educativo contempla la programación como asignatura en la escuela y los niños aprenden a programar robots, videojuegos, circuitos y aplicaciones a partir de los 3 años. Taipei. El gobierno de la ciudad ha creado el Corredor de Alta Tecnología de Taipei para promover la industria de la biotecnología. La ciudad dispone de acceso libre a internet y conexiones de alta velocidad. Sus museos están incorporando la realidad virtual a sus programas y también cuentan con sistemas que detectan a los visitantes y envían información relacionada con lo que están mirando. Actualmente Taipei trabaja en el desarrollo de un vehículo eléctrico compartido, una estación de tren inteligente y en la incorporación de sistemas inteligentes en viviendas.